La muerte yace ante nosotros, mientras navegamos a la fuente de la juventud. Podrías guiar una expedición. Tú eres Jack Sparrow. Omitió el capitán en alguna parte. Escuché un rumor. Jack Sparrow está en Londres, decidido a buscar la fuente de la juventud. No seas tonto, Jackie. La fuente te pondrá a prueba. ¿De verdad era necesario? Caballero, la fuente será el premio. Usaremos aguas infestadas de sirenas. Manténganme el curso. ¿Cuál es tu plan, Jack? Vine a advertirte que nos llevamos la nave. ¿No es nada personal? ¡Parrow, van aquí o te arranco la cabeza! Creo que te irá mejor si solo... ¡Jack! No te metes. El camino está lleno de peligros. Para empezar, sirenas. Zombies. Barba negra. ¡A la orca! El pirata al que creen en los piratas. Si yo no puedo hallar la fuente, tampoco lo harás tú. ¡No! ¿Eso es todo? Creo que sí. Ha comenzado de nuevo. ¿Qué no somos los hombres del rey? ¿Por qué nunca podemos vernos sin que me apuntes con algo filoso? Ese es el Jack que conozco. ¡Luchan hasta el final! ¿Conoces esa sensación cuando estás en un lugar muy alto y deseas saltar? Yo no la tengo. ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¡No! No lo voy a repetir? ¿Cómo vio? No lo no lo voy a repetir? ¿Alguien más vio eso? Escoa lo voy a repetir. ¿Por qué no vamos a repetir? Gracias.